de las noticias más importantes. Hoy es viernes diecinueve de agosto y estas son las noticias más importantes. Durante su visita a Tijuana, el presidente López Obrador insistió en que los hechos delictivos en Baja California son actos vandálicos con tintes propagandísticos y políticos. Presentan de manera oficial la Fundación Emma Anchondo de Bustamante. Buscan seguir con su legado en la educación tijuanense. Sintesis TV se transmite a través de la señal abierta de televisión en el canal cincuenta punto seis en el condado de San Diego, en Baja California y particularmente en Tijuana nos puede ver a través del canal setenta y uno de Easy. También lo invito a que esté bien informado en nuestra página de internet sintesis TV punto com y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en YouTube donde nos puede encontrar como Sintesis TV. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a la información. Yo soy Jorge Fregoso y esta es la noticia, empezamos. En su visita a Tijuana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su total respaldo a la gobernadora Marina del Pilar y aseguró que los hechos delictivos van a la baja en la entidad. Salvador Corbera con la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó este viernes Tijuana. En su conferencia matutina realizada en el cuartel Morelos, aseguró que los hechos de violencia registrados durante el pasado fin de semana en la entidad son actos vandálicos con tintes políticos y propagandísticos. Lamentó que estos hechos se viralizaran a nivel nacional e internacional. Se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California. Y hacen escándalos nacionales. Propaganda también, en los medios. Hasta en el extranjero, se enteraba. En Estados Unidos. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró que se toparon con un brazo poderoso, formando un solo frente entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y que solo buscaron crear incertidumbre, pero no pudieron. Hace una semana, algunos cobardes se hicieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Se encontraron con un pueblo uniformado, porque hoy el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y cada una de las policías municipales, formamos un solo frente. Sobre la polémica que generó el exgobernador Jaime Bonilla, al señalar posibles pactos del gobierno del Estado con el crimen organizado, el mandatario manifestó su total respaldo a Marina del Pilar. Debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento. Yo, en lo personal, le tengo mucho afecto a Jaime. Él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California. Puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije. Sí, la considero una mujer buena, íntegra, con principios que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo, con rectitud. Y el presidente de México la apoya. López Obrador reconoció los trabajos del gobierno del Estado con la aplicación de las mesas de seguridad y que gracias a la coordinación entre autoridades se han logrado reducir los hechos delictivos en la entidad, principalmente los homicidios. Para Cíntesis Noticias, Salvador Corvera. Mientras se realizaba la acostumbrada mañanera del presidente López Obrador, diversas agrupaciones se dirían cita al exterior del cuartel militar Morelos. Algunos para festejar la llegada del primer mandatario y otros para exigir mejores condiciones laborales y de seguridad. Por cierto, en esta ocasión, a diferencia de la visita anterior del presidente de la República, el acordonamiento de seguridad era muchísimo más amplio. Vamos a la información. La llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Tijuana generó reacciones encontradas. Mientras unos llegaron para mostrarle apoyo y agradecimiento, otros exigieron soluciones en temas de seguridad y trabajo. El escenario de estos hechos fue la avenida Ramos Millán a las afueras del cuartel Morelos, donde se llevó a cabo la conferencia mañanera de López Obrador en Tijuana. Entre los manifestantes hubo un importante número de meseros y trabajadores de la zona centro de Tijuana, quienes se vieron afectados tras los hechos violentos del fin de semana del 12 de agosto, en donde se quemaron varios vehículos particulares y de transporte público. Nosotros tuvimos, yo pues más que nada soy mesero y hasta los gringos ahorita ya tienen miedo de venir, nos hemos quedado sin trabajo y más que nada porque ese día que pasó todo el evento que ocurrió hace una semana, pues ahora sí que nos quedamos encerrados en el lugar, no pudimos ni salir, nos queríamos regresar a nuestra casa y no podíamos. Compañeros y más que nada compañeros de ahí, de donde trabajamos, pues ahora sí que con miedo, unos desesperados y pues uno ya no quiere estar así, pues se supone que ahora sí que el presidente nos quiere mantener seguros, pero pues nomás es puro hablar. Al igual, hubo vecinos que acudieron por su propia voluntad. La solicitud que llevaron al presidente es que no militarice al país. La petición es que no haya militarización, que no militarice, porque ese es un truco que él quiere hacer por tanta delincuencia, meter a los militares, pero al rato, como ciudadanos, no es para oprimir al pueblo, realmente no es para dar seguridad, porque hay tantísimos soldados, tantísimos policías. De igual manera, el presidente del Consejo de las Organizaciones Ciudadanas Independientes en Tijuana, Carlos Atilano Peña, entregó una petición en materia de seguridad y enfatizó que la estrategia de abrazos y no balazos no está siendo efectiva. La política de abrazos y no balazos no tiene cabida en la Constitución. Están obligados a coordinarse y eso es lo que no vemos en este país. Entonces vamos a pedir que las policías sigan siendo civiles como lo marca la Constitución, incluyendo la Guardia Nacional. Este proceso de militarización tiene que pararse porque está abonándole al incremento de la violencia y de la delincuencia. A las afueras del cuartel militar Morelos también estaban decenas de personas que acudieron a mostrar su apoyo al presidente López Obrador. Entre los asistentes había decenas de morenistas provenientes de playas de Rosarito que desde temprana ahora se hicieron presentes. Aunque respaldaron la idea de incrementar la fuerza militar, les subieron de acuerdo en que se necesita coordinación en materia de seguridad. Yo podría decirle que lo que falta un poquito más de coordinación sería un poquito más la seguridad. A eso también vengo, a todos como equipo, todos también un poquito de seguridad, porque ya ve que ahorita eso es lo que se prevalece ahorita grandemente. Ah, no, me parece perfecto. Inclusive yo vivo en la colonia Aztlán y ahorita que yo venía andaban ahí ahorita. Y me parece perfecto, o sea, ahorita estamos más resguardados aquí. En el lugar también se vio la presencia de pescadores solicitando permisos de trabajo y un nutrido grupo de la comunidad LGBTQ dando su apoyo al presidente y la gobernadora del estado. Informó para Síntesis Noticias Uriel Saucedo. Baja California es la entidad con más unidades de chocolate regularizadas a nivel nacional. Durante la conferencia matutina, la secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez presentó un reporte donde se informó sobre la regularización de casi 80 mil autos en la entidad. Informó que el decreto ha permitido la recaudación de más de 934 millones de pesos, de los cuales 199 millones corresponden a Baja California, mismos que serán destinados para obras de pavimentación en todos los municipios. Me permito aquí felicitar al gobierno de Baja California, presidente, por el apoyo y por el trabajo que realizan en cuanto a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. El total de los vehículos regularizados en el país es de 300 173 mil 905, de los cuales Baja California con el apoyo de la gobernadora lleva a una regularización de 79 mil 878. Debido al bajo número de vehículos regularizados, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se vaya a extender el plazo para el decreto. Sin embargo, dijo que se instalarán más módulos en la entidad y se mejorará la página para el registro y la obtención de citas con la finalidad de garantizar que más ciudadanos puedan realizar el trámite antes del 20 de septiembre. Hay que ir porque a lo mejor ya no va a haber ampliación y siempre tenemos todo por eso tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último. Entonces, ¿por qué no desde hoy? No, voy a ampliar el número de sitios para que más gente y que no falle la plataforma. Se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo para la menor Rosario Velasco Ramírez de nueve años, quien se encuentra en el área de oncología pediátrica del Hospital General de Tijuana. Los interesados deben de acudir al banco de sangre y mencionar que van a donar sangre para la menor. Repito, Rosario Velasco Ramírez en el Hospital General de Tijuana. Hacemos una pausa, la primera de esta noche. Regresamos con más. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la señal de Facebook Live. Es importante para Sintesis TV conocer de dónde nos están viendo y sobre todo conocer su opinión en torno a las noticias que le estamos presentando. Recuerde que es la mejor forma de estar en comunicación con usted un poquito más adelante. le voy a decir cómo podemos apoyarlo si es que existe algún tipo de irregularidad en la zona en donde usted vive. Por lo pronto, muchas gracias Irene Almeida y a Verónica QL por estarnos viendo esta noche. Gracias por ver el video. de regreso en síntesis. Este 3 de septiembre Gran Hotel Tijuana te invita a disfrutar de Elvis en concierto por Scott Bruce. El evento se llevará a cabo en la terraza del Gran Hotel Sección Alberca. Para más información te puedes comunicar al teléfono de atención a cliente 664 o al 634-3670 o bien ingresa al portal compra tus boletos vivir y disfrutar del rey del rock and roll Elvis en concierto por Bruce Scott en Gran Hotel Tijuana. La agrupación Madres Unidas y Fuertes quienes se dedican a buscar a los hijos de desaparecidos en el municipio de Mexicali entregaron una serie de peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador a su salida del cuartel militar Morelos. Muriel Saucía. Soraya Ana Villarreal es la mujer que logró pasar el filtro de seguridad y acercarse al vehículo del presidente Andrés Manuel López Obrador a su salida del cuartel militar Morelos en Tijuana. Ella es madre de Kevin Moreno Ana un joven de 20 años que desapareció hace 5 meses en la zona de bares y antros que han bautizado como el Triángulo de las Bermudas en Mexicali. La señora Ana Villarreal se integró al colectivo Madres Unidas y Fuertes quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas en la capital de Baja California en el sobre que le entregó a López Obrador iba a un compendio de solicitudes de la agrupación para que les ayude a resolver la problemática que se vive en el tema de personas desaparecidas. Le entregué una solicitud precisamente para ser atendida por la gobernadora y aparte también otra solicitud del grupo de madres del colectivo de Madres Unidas y Fuertes en donde también necesitamos donde estamos solicitando apoyo a la gobernadora para resolver muchos casos de desapariciones en Mexicali. Compartió que fue el propio presidente quien tomó sus datos personales y se comprometió a que se pondrán en contacto de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle seguimiento a sus solicitudes que no han sido atendidas por autoridades locales. La fiscalía tres meses nos estuvo jugando el dedo en la boca con que tenía información. No lo es así. El caso lo pasaron a secuestros y ahí es donde ha avanzado un poco más. Pero el fiscal Carpio nos ha estado ayudando también pero sabemos que se necesita otro empujón más. La madre de familia señaló que en los últimos cuatro meses han solicitado una reunión presencial con la gobernadora. Sin embargo, no hay respuesta favorable. Por este motivo, sentenció que si no se resuelve el tema, volverá a las mañaneras del presidente López Obrador. Me lo garantizó el presidente. Yo quería llegar con él precisamente para lo mismo porque si aquí en el estado no está pasando nada pues hay que escalar un poco más y voy a tener que llegar y si es necesario ir a México otra vez a su mañanera y levantar otra vez milonaña me voy para allá también. Como Soraya y a Ana existen decenas de madres que se encuentran en la misma situación. Una de ellas es Irma Leiva Sosa quien tiene desaparecido a su hijo Diego Alonso Hernández Leiva desde el año 2007. Si en 30, 40 gente que pertenecemos al colectivo tengo gente de 25 años buscando a su hijo resuélveme un caso y te creo que estás trabajando que me gano con que me atiendan si no resuelven queremos soluciones queremos hechos palabras no necesitamos las palabras queremos que aparezcan nuestros hijos. Las madres de familias sostuvieron que hay una deuda con las personas desaparecidas porque las investigaciones no han dado resultados detallaron que las carpetas de investigación cuentan con información que ellas se han encargado de entregar informó para síntesis noticias Uriel Saucedo El gobierno federal confirmó la asignación de recursos que serán destinados para dos obras que se tienen programadas en Tijuana en su visita a esta frontera Andrés Manuel López Obrador presidente de México informó que será en las próximas semanas cuando inicien con los trabajos de construcción de la garita Otaidós y el viaducto elevado aeropuerto playas de Tijuana dijo que los proyectos iniciarán conforme a lo planeado a pesar de que el gobierno de Estados Unidos instalará la primera piedra perdón del nuevo puerto fronterizo el próximo lunes señaló que prefieren acudir cuando la obra sea inaugurada durante la mañanera aseguró que visitaría este día los puntos los lugares donde se llevarán a cabo dichas construcciones sin embargo solo visitó los patios de exportación en la garita de Otay para posteriormente dejar la ciudad y viajar a Sonora donde tenía programado un evento esta misma tarde ya tenemos los fondos presupuesto para todas las obras que se van a realizar en la frontera del lado nuestro del lado mexicano y a eso venimos también vamos a estar hoy supervisando estas obras aquí en Tijuana la inseguridad es la causa del estancamiento de la economía en Baja California el Instituto para la Economía y la Paz ubicó por cuarto año consecutivo al estado como menos pacífico de México en términos económicos esto cuesta la entidad pérdidas por más de 147 147 mil millones de pesos al año representantes del Centro de Estudios Económicos de Baja California enfatizaron que la causa del estancamiento económico que atraviesa la entidad es debido a la inseguridad y es uno de los principales inhibidores de las inversiones el índice de paz 2022 indica que la inseguridad consume el 26.7% del producto interno bruto y que a cada baja californiano le cuesta anualmente más de 70 mil pesos aseguraron que los hechos del fin de semana fueron una manifestación del tamaño del problema de la inseguridad que se vive y se necesitan acciones de raíz y mire en CECITE Baja California en CECITE Baja California hay más de mil doscientos maestros que no cuentan con seguridad social además de que no tienen las prestaciones de un contrato colectivo sino son parte de un gremio lo anterior lo de a conocer Víctor Joel Cortés Félix secretario general del sindicato de trabajadores al servicio de la educación detalló que esta situación prevalece desde el año dos mil diez y los gobiernos que han llegado no han dado solución exaltó que a pesar de que existe la libertad de sindicato es una tarea que sigue sin ejecutarse como ya se ha establecido porque las prestaciones no son iguales para todos los trabajadores estamos solicitando pues la igualdad para todos los trabajadores pertenezcas o no pertenezcas a un sindicato tú eres trabajador de la institución no trabajador de un sindicato entonces las prestaciones se te deben de otorgar si tú quieres pertenecer a un sindicato o no es tu derecho no quieres no perteneces entonces aquí como que es una obligación y no representan no te quieren dar las prestaciones esos son los dos temas que traemos aquí exponiendo en realidad la institución tiene como dos mil doscientos trabajadores novecientos ochocientos a novecientos son del sindicato que tiene la representatividad y los otros mil doscientos son los trabajadores que andan en otras instituciones o no tienen sindicato entonces mil más de mil doscientos son los que siempre han sido afectados que es la lucha para que se respeten la igualdad de derechos tenemos más noticias antes una pausa muchas gracias muchas gracias muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de facebook live para síntesis es muy importante saber de dónde nos está viendo y sobre todo y sobre todo conocer conocer qué piensa de la información que tenemos todos los días agradezco agradezco que esté con nosotros agradezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con la sección reportero urbano, en donde puede enviarnos por mensaje fotos o videos de sus denuncias ciudadanas. El equipo de síntesis le estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión. Sea parte de nuestro equipo, desde su comunidad. Y mire, se presentó de manera oficial la Fundación Ema Anchondo de Bustamante, con lo que se busca mejorar la educación de niñas y niños. Rodrigo Martínez nos tiene los detalles. Este viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la Fundación Ema Anchondo de Bustamante. En una ceremonia formal, se dio a conocer que el propósito principal es beneficiar a niñas y niños a mejorar su educación, ya que es la herramienta más poderosa con la que podrán cambiar el mundo. Este proyecto nace del amor y vocación de servicio de una gran mujer quien enseñó a ayudar sin condiciones y esperan que continúe construyendo sueños. Así lo señalaron sus orgullosas nietas, quienes destacan que seguir su legado es la mejor manera de honrarla. Verónica Bustamante, miembro del Consejo de la Fundación, mencionó que a través del lanzamiento oficial buscan dar a conocer los valores y enseñanzas que les dejó de siempre ayudar a quien lo necesita y dar un poco de regreso a la ciudad donde viven. Hoy hubiera sido el cumpleaños número 100 de mi abuela y estamos sumamente orgullosos y emocionados de oficialmente lanzar este proyecto. Porque ya se ha venido trabajando, como vieron en el video, con el Hospital General, bomberos y diferentes fundaciones. Entonces estamos sumamente orgullosos y sobre todo en este día tan especial y tan emotivo. Asimismo, Emma Luisa Bustamante de Serjan comentó que, además de las grandes enseñanzas de su abuela, tener el mismo nombre es una gran responsabilidad por haber sido una mujer tan especial y con un corazón enorme. Muchas enseñanzas. De hecho, me llamo como ella, Emma Luisa, por ella y por mi otra abuela. Y siempre la cargo así como con mucho honor, con mucha responsabilidad, tener el nombre de ella, porque era una mujer tan especial, pero con un corazón muy grande. Por su parte, el empresario Carlos Bustamante declaró que una de las principales metas de la fundación es reacondicionar escuelas municipales que, por el tema de la pandemia, estuvieron abandonadas. Se dedica a apoyar en la niñez, en las escuelas, sobre todo, como mencioné hace rato, las escuelas municipales están muy abandonadas porque no hay suficientes fondos. Y entonces, estamos empezando, son siete escuelas, invitando a otras fundaciones y otros amigos empresarios que apoyemos las escuelas en el sentido, lo más de ponerlas ahorita, con dos años que estuvo la pandemia, pues están muy deterioradas. Carolina Bustamante de García, socia de la fundación, detalló que, entre sus recuerdos de pequeña, tiene en mente la entrega de apoyos otorgados a diferentes instituciones públicas o privadas. Pero recientemente, con el tema de COVID, se decidió ayudar al Hospital General de Tijuana, por lo que se dieron cuenta de más necesidades en el nosocomio, como la falta de incubadoras para los pequeños premios. Al Hospital General, ya sea con la luz, con servicios básicos. Y luego, a través de eso, nos empezamos a dar cuenta por la necesidad de las incubadoras. No lo podíamos creer que con una incubadora usada, nomás una para toda Tijuana, no era posible en nuestra mente creer esa necesidad tan grande. Y fue cuando contactamos a Fundación Miracle Babies y nos pusimos a trabajar y ya se donaron varias incubadoras, que ya llegaron unas porque las mandaron a hacer. Ya te imaginas todo el proceso. Pero muy contentos que hemos estado pudiendo ayudar, no nomás a una persona, sino una causa que dé a más y que se multiplique, sobre todo. Para concluir, la directora de la Fundación, Verónica Corona, informó que entre los proyectos principales a trabajar por parte de la Fundación están la entrega de becas, actividades artísticas y la rehabilitación de áreas verdes, además de la creación de un parque lineal para la ciudad. Se llama AMUR, ahí es el proyecto básicamente de poder rehabilitar esta área que tanto necesitamos, ante todo de manera de paisaje y de visión. ¿Por qué? Porque necesitamos estas cuestiones que nos den una armonía en nuestro entorno. Con información de Ivonne Hernández y Rodrigo Martínez, Parasíntesis TV. La secretaria de Educación Pública Municipal, Andrea Ruiz, aseguró que las escuelas municipales se encuentran listas para el próximo regreso a clases. Detalló que el personal está en el Consejo Técnico Escolar y la próxima semana viene el Consejo Técnico Intensivo. Mencionó que los maestros ya regresaron a las aulas y la siguiente semana se incorpora todo el personal a fin de que el 29 de agosto pueda darse de manera oficial el regreso a clases de los estudiantes. Ruiz Galán indicó que no hubo afectaciones en los planteles durante el periodo vacacional, por lo que los salones se encuentran en condiciones aptas para recibir a los alumnos. Esta semana ingresaron maestros, la siguiente semana ingresa la mayoría del personal, excepto niños, y el 29 inician las clases ya completas. Iniciamos con matrícula completa, esperando que la situación que hemos tenido de COVID siga permaneciendo de manera estable para ya tener un ciclo escolar completo que sea presencial y vivencial para los niños. No, no tuvimos ninguna afectación, nuestras escuelas están bien, están en aptas condiciones, no tuvimos vandalismo en ninguno de nuestros planteles, entonces estamos completos. También la preparatoria ya inició, está inicio el lunes. En Sintesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado, escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. La gripa sería estar baja la temperatura y diaria con secreción nasal y estornudos. En el catarro puede tener un poco de fiebre, tapadas parcialmente las narices. En la influenza hay una fiebre muy importante y ataque al estado general y puede dar dolor paringio. Y el COVID es lo más importante, que puede tener fiebre importante, alteración de la saturación, que esté la saturación baja, que tenga alteración en poder inhalar bien y además tener mal secreción y alteración de la saturación y sabor o gusto de los alimentos. Si es frecuente que se den alteraciones por el tiempo porque no se haya tenido un resultado de bien cuidado y no continuar con vacunación, sobre todo es muy importante el continuar usando vitaminas, vitamina D y vitamina C. Sí, la gripa se puede convertir en COVID porque es un problema viral y sobre todo por convivencia con una persona positiva y también por no estar protegido con vitaminas y por no estarse cuidando de tener la segunda o tercera dosis de la vacuna. La causa para tener problemas para hacer del baño se llama constipación o estreñimiento, como lo menciono. Las causas del estreñimiento pueden ser varias. Una de las más frecuentes es que tengamos algún colon que se les llama colon perezoso o de movimientos muy lentos. Entonces, así nacen las personas con ese tipo de movimientos intestinales que nos producen eso. Pero si bien de repente presentamos un estreñimiento o una dificultad para hacer del baño, puede ser por otras causas que pueden ser no obstructivas como un cáncer, pólipo, algo que nos esté obstruyendo o la misma alimentación que nos esté provocando el estreñimiento como alimentos conocidas por todos como unas guayabas, alimentos que... el mismo arroz que nos puede favorecer a este tipo de padecimientos. Atendemos compromisos comerciales. Tenemos más noticias. ¡Volveros! Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de Facebook Live. Esa es la manera más sencilla de estar en contacto con usted y de conocer su opinión en torno a las noticias que le estamos presentando. También queremos saber de dónde nos está viendo. Le ponemos a su disposición también nuestros mensajes directos donde usted puede enviarnos información, videos, fotografías de cualquier situación que se esté presentando en su comunidad. Y de esta forma nosotros podemos canalizar ayuda a través de nuestros reporteros. Así que envíenos un mensaje. Está abierto para ustedes. Muchas gracias a Humbertina Madrigal y a Irene Almeida por estar con nosotros. Tenemos, a todos y nos vemos en casa. Gran Arenia Casino reabre sus puertas con todas las medidas de higiene y protocolos de seguridad para el bienestar de todos sus visitantes Los colaboradores de Gran Arenia Casino constantemente se encuentran desinfectando las áreas utilizadas Visítalos, ubicado en Gran Hotel Tijuana Vamos ahora con lo más sobresaliente de la cultura pop, con Rodrigo Martínez Hola, soy Rodrigo y esta es la noticias más relevantes del mundo de la cultura El dios de la música regresa para hacer una versión nueva de su video musical de Never Gonna Give You Up Así es, señor o señora como lo escucha, Rick Astley recreó el video gracias a una alianza con un proveedor de seguros que se llama S-A-A Insurance Group Nunca te dejarán solo y nunca se van a rendir de ti Ese es el eslogan que están usando y por eso mismo llevaron al mismísimo Rick Astley a volver a hacer esta canción tan épica Como se los dije hace mucho en un top de B música esta canción la conoces por dos razones La primera porque estabas vivo cuando esta canción salió a la luz que fue hace más de 35 años o la segunda que es en el grupo en el que estoy yo que la conociste como el Rick Roll esta broma que se hizo legendaria por 4chan en el año 2007 que hasta el momento es un meme legendario y me atrevo a decir que es el mejor meme de la historia Rick Astley regresó y regresó para quedarse En otras noticias se anunció por fin la tercera temporada de One Punch Man y junto conmigo hay cientos de fans que estamos que no cabemos de felicidad Así es después de tanto tiempo de no saber nada al respecto de esta serie de anime por fin se hizo oficial por medio de Twitter que iba a regresar Saitama junto con todos sus compañeros y enemigos a una tercera temporada No se sabe la fecha del lanzamiento oficial pero se hizo una locura en Twitter y vaya que hubo respuesta positiva sobre esto Tal vez muchos fanáticos tienen más tiempo viéndolo yo apenas conocí este anime a principio de año pero estoy como loco de felicidad así que hay que aprovechar no se sabe cuando va a regresar la serie se habla de aproximadamente tres años pero si ya me tardé como cinco años en verla tres años no es nada y ahora les quiero contar de un artista del cual soy fan desde hace bastantes años principalmente porque mi papá es muy probablemente el fan número uno de él aquí en Tijuana vamos a ver la información Elvis Aaron Presley o mejor conocido como el rey del rock and roll fue uno de los grandes íconos musicales del siglo XX y que ayudó junto con Scotty Moore y Bill Black a crear una mezcla de rhythm and blues con música country conocido como rockabilly no solamente fue un pionero en el mundo de la música sino que también gracias a su hermosa cara y su talento a cuadro fue un actor y sus películas eran éxitos totales en la taquilla su camino hacia el estrellato era prácticamente imparable en los años 50 hasta que llegó su alistamiento al servicio militar de Estados Unidos y la terrible muerte de su madre para Elvis la entrada a los militares era el final de su carrera como cantante pero en los años 60 tuvo su regreso triunfal lamentablemente eso no duró tanto como se esperaba debido a sus constantes problemas de salud lo que lo llevaron a morir en el año 1977 a sus 42 años de edad pero dejando un legado que hasta la fecha seguimos hablando de él y a continuación te presento los eventos que se van a estar llevando a cabo tanto en San Diego como en Tijuana en los próximos días el Baja Beach Fest sigue retumbando la ciudad de Rosarito por segundo fin de semana consecutivo a partir de este viernes hasta el día domingo de este fin de semana van a ser los mismos artistas del line up anterior y alguna que otra sorpresa como el fin de semana pasada en otro evento la feria de Tijuana presenta este fin de semana a marca registrada y grupo recluta este sábado 20 de agosto y para el domingo 21 tenemos al musical de la familia Adams no te lo puedes perder y como último evento que va a ser el 3 de septiembre Scott Bruce se va a presentar por primera vez aquí en Tijuana y viene directo desde Las Vegas este evento va a ser aquí en las instalaciones del Gran Hotel Tijuana por la zona de Alberca así que no te lo puedes perder estén al pendiente tanto de los programas como de las redes sociales del canal Sintesis TV porque estamos regalando boletos y seguiremos regalando boletos hasta el día del evento así que no se lo pueden perder por nada hasta yo voy a estar ahí y bueno eso fue todo por mi parte les agradezco que se hayan quedado yo soy Rodrigo para Sintesis TV nos vemos el próximo viernes en la imagen del día en Queens en Nueva York elementos de la policía intentaron detener a un conductor por manejar con una licencia vencida pero este trató de escapar y atropelló a tres personas entre ellos una mujer y su bebé quienes cruzaban la calle de acuerdo con la información la mujer de 28 años pretendía cruzar la avenida en compañía de su hijo de dos años quien viajaba a bordo de un carrito no obstante el conductor los impactó con su camioneta y un hombre de aproximadamente 35 años también resultó con lesiones testigos corrieron a auxiliar a la mujer quien afortunadamente no resultó con heridas de gravedad mientras que el niño solo tuvo molestias en la muñeca ambos se fueron llevados a un hospital cercano el vehículo fue localizado en calles aledañas sin embargo del conductor nada se sabe y los uniformados pidieron apoyo a la ciudadanía para dar con el responsable quien enfrentará cargos varios cargos no solo por conducir con una licencia vencida sino por atropellar y lesionar en primer grado vamos ahora a la información nacional a 8 años a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan no hay indicios que responsabilicen al expresidente Enrique Peña Nieto ni al extitular de la Sedena Salvador Cienfuegos por la llamada Noche de Iguala Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP no descarta ni afirma que Peña Nieto y Cienfuegos sean investigados por posibles omisiones de las indagaciones de la llamada verdad histórica El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no está cerrado El mandatario dijo que se comunicó con los padres y madres de los normalistas para expresarle su tristeza por las conclusiones del informe sobre el caso de la comisión por la verdad y la justicia que determinó que no hay posibilidades de encontrar con vida a los jóvenes Ante la ola de violencia registrada en Baja California Guanajuato y Jalisco así como los atentados contra la población civil registrados en Ciudad Juárez el presidente del consejo coordinador empresarial Francisco Cervantes hizo un llamado al gobierno federal a actuar con rapidez para que la violencia no siga escalando a niveles alarmantes La cobertura que dan los consultorios médicos de farmacias los convierte en un tercer proveedor de servicios de la salud en el país y tratar de eliminarlos no sería fácil señaló el doctor Gustavo Lías Fernández coordinador del centro de investigación en políticas poblaciones y salud de la facultad de medicina de la UNAM si estos consultorios existen es porque la sociedad los ha demandado y cubren una necesidad de servicios Tras realizar 12 cateos en inmuebles de la Ciudad de México elementos de la Fiscalía y la Policía Capitalina lograron deserticular 90 aplicaciones exorsivas o montadeudas con operaciones en 5 entidades federativas y en el extranjero por lo que investigan sus conexiones con personas o empresas radicadas en China informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch Al menos 7 vehículos fueron incendiados la madrugada de este viernes además de detonaciones de arma de fuego tras el anuncio de la captura de José Bernabé alias La Vaca presunto líder de la célula criminal Los Mezcales en la Ciudad de México Además varias cámaras de seguridad registraron la presencia de personas fuertemente armadas con chalecos antibalas en las calles principales del centro histórico Laura Velázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil reportó este viernes que los niveles de agua comienzan a descender en la mina de carbón del Pinabete en Sabines, Coahuila donde desde el 3 de agosto permanecen atrapados 10 mineros agrego que se tienen los resultados preliminares de los estudios de geofísica con los que se determinó que hay un posible punto que ocade entre Pinabete y Conchas Norte Vamos ahora a la información internacional en síntesis La policía neohlandesa está investigando el presunto asesinato de dos niños cuyos restos fueron hallados en una de las maletas compradas en una subasta online la semana pasada La policía puso en marcha una investigación por homicidio en Auckland después de que los restos fueran encontrados por una familia que revisaba el contenido de un armario que había comprado sin saber que había en su interior Las autoridades hondureñas extraditaron este jueves a José Luis Oliva Mesa conocido como el Señor de los Cielos a Estados Unidos para que sea juzgado por presuntos delitos de narcotráfico El narcotraficante es originario de Nicaragua que operaba principalmente en Costa Rica Fue detenido en agosto del 2020 en la Ceiba, Honduras La primera ministra de Finlandia Sana Marín declaró este viernes que ha sometido a una prueba de drogas después de que parte de la oposición se le pidiera debido a la filtración de su video cuyo en redes sociales en el que aparece bailando con amigos Marín también evitó especular sobre la filtración del video ya que hay que estar preparado para todo tipo de amenazas esto lo aseguró Una organización ucraniana ofrece recorridos guiados por la capital del país Kiev que ha sido severamente dañada por bombardeos y ataques del ejército ruso durante meses En su portal de internet VisitUkraine.today ofrece un tour de tres horas por lo que le califica una verdadera ciudad heroica destacando que ha resistido los embates de las tropas enemigas Los líderes de China y Rusia asistirán a la cumbre del G-20 que se celebrará en noviembre en la turística Isla de Bali informó el viernes un antiguo asesor del presidente indonesio Se espera que el presidente de Estados Unidos Joe Biden asista a la cumbre del G-20 pero la Casa Blanca no ha dicho si se reunirá con Xi La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas en Nicaragua arbitrariamente así como el Estado cese la represión y los constantes ataques contra la Iglesia Católica La madrugada de este viernes la Policía Nacional ingresó por la fuerza a la curia episcopal de Matagalpa y detuvo de manera arbitraria al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos Ya es fin de semana y para conocer el estado del tiempo para estos próximos días vamos con Alison Almada Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes Yo soy Alison Almada y a continuación les mostramos las condiciones climatológicas para estos próximos días y nos vamos con el municipio de Tijuana para el día de sábado nos espera una máxima de 25 grados y una mínima de 18 domingo rondará igualmente entre una máxima de 25 grados y una mínima nuevamente de 19 y a partir del día y a partir del día lunes la temperatura comienza a subir con una máxima de 26 grados y una mínima de 19 martes continúa subiendo la temperatura rondará entre unos 27 grados como máxima y una mínima de 16 grados centígrados ahora nos vamos con nuestros vecinos de San Diego para el día sábado nos espera un clima nublado con una máxima de 24 grados y una mínima de 20 domingo será muy similar al día anterior y a partir del lunes sigue subiendo la temperatura con una máxima de 25 grados y una mínima de 20 martes se despeja el cielo con una máxima de 24 grados y una mínima de 10 de su comunidad asociación de básquetbol estudiante vamos con la entrevista con la Cachanig no siempre se puede mencionar de una historia en que estás jugando dos veces el torneo ocho grandes en tu propia casa o en tu propia escuela que puedes resumir hasta ahora de lo que ha sido tu estancia la verdad mis primeros ocho grandes pues no los jugué por una lesión pero pues estuve ahí con el equipo en todo momento pero pues la verdad es un sentimiento muy padre el jugar en tu casa y yo creo que no hay nada mejor obviamente nos hubiera encantado estar en el podio es algo que nos hubiera encantado como equipo a mi y a mis compañeras pero la verdad estamos muy contentas con el proceso y pues sabemos todo lo que tenemos que hacer para llegar a un buen lugar esa temporada como cuando surgió esa noticia que Tijuana sería anfitrión al torneo ocho grandes otra vez te dio ya esa urgencia que quieres ganarlo porque estabas lesionado como dijiste anteriormente sí claro fue mi primer torno ocho grandes entonces el primero y tenerlo aquí en casa yo creo que fue una emoción muy grande todas mis compañeras estábamos súper emocionadas y fue como dos semanas antes que nos avisaron entonces la verdad que sí fue algo una experiencia muy bonita la verdad ¿qué decían también de tus compañeras las más experimentadas sobre todo porque hablan de bueno ya lo hicieron en el 2018 que lograron ser campeonas y bueno repetir esa hazaña sí claro pues ahorita mis compañeras que se graduaron que fue Andrea Rosales Fernanda Gil y Melissa Andrade que fueron las más pues eran las más grandes pues obviamente sí traíamos experiencia pero también teníamos muchas nuevas entonces pues eso es también como que incorporarnos en una misma equipo en una misma como sintonía también independientemente del resultado como fue contra Borregas pero hay que reconocerlo fue un tremendo partidazo fue no sé todo estaba en el suspenso de lo que fue en esta entrega ¿qué les decía el coach después de todo lo que hicieron? la verdad que fue un partido que esperábamos ese partido obviamente pues al ganarle a la Nahuac ya sabíamos que nos tocaba contra el TEC un equipo que ya habíamos jugado contra ellas en la universidad que habíamos perdido habíamos perdido uno en temporada regular y los habíamos ganado uno en temporada regular entonces pues era un juego que el que al que le van a salir a las cosas mejor iba a ganar entonces era un juego muy parejo y pues las cosas accedieron más hacia el TEC y pues pero pues aún así César en todo momento pues apoyándonos a cada momento a todas mis compañeras y pues ese fue el resultado oye y bien esa transición lo que vimos también fuera del juego las compañeras algunas emocionales o sentimentales porque decías ya era el último año ya era el adiós no sé qué memorias tendrías de aquellas compañeras sí claro pues fue un fueron como varios sentimientos encontrados era el último torneo de algunas de mis compañeras y pues nos hubiera encantado el primer lugar pero pues el compartir Hancha tantos años con ellas pues yo creo que fue una experiencia muy grande y bueno vas por otra temporada según decía en el comunicado es decir de que vas por otras expectativas vas porque quieres el primer lugar del torneo ocho grandes no sé tus expectativas para la siguiente temporada sí claro pues sería lo mejor el primer lugar pero pues como te comentaba tenemos muchas compañeras nuevas de de Ciudad de México la verdad hay muchas niñas buenas y con mucho potencial entonces yo creo que podemos armar un muy buen equipo este año ok ¿están entrenando por favor? sí ¿están entrenando todos los días entrenamos todos los días de 12 a 5 de la tarde todos los días yo tengo la curiosidad cuando terminó un torneo ocho grandes a partir de ¿cuándo comenzaron a entrenar? César nos dejó descansar como un mes si mal no recuerdo nos dio vacaciones y regresamos hace como unas cuatro semanas un mes aproximadamente ¿y qué les dijo? ¿saben qué? pues de cero obviamente pues empezar de cero empezar a prepararnos físicamente ahorita los entrenamientos han sido muy pesados en cuestión de gimnasio y mucho correr entonces ahorita pues es agarrar condición y fuerza y pues ya luego viene lo táctico y todo eso no sé porque siento como que parece que todo equipo tiene su documental entre comillas es decir después de lo que pasaron en el último torneo ocho grandes dice como tú lo mencionas borrón y cuenta nueva ya pensando en metas para este campeonato no sé qué sensación les dejan a ustedes como ese borrón y cuenta nueva pues la verdad como que sí tenemos la esquinita obviamente pero pues el borrón y cuenta nueva es empezar de cero ya no podemos estar pensando en el partido del TEC ya pasó entonces es volver a empezar ahorita la verdad la campaña según ya empieza a finales de septiembre pues es estar listas para cuando nos digan en cualquier momento pues contra quien nos toca y pues a darlo todo en cada partido para poder llegar a un buen lugar a los ocho grados hasta aquí la información de esta noche que pase un excelente fin de semana lo invito a que esté pendiente de nuestra página de internet para más información yo soy Jorge Fregoso cuídese mucho nos vemos nos vemos en lunes en lunes en lunes Gracias por ver el video.